Hola y bienvenidos a un nuevo video de The Science Vault. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se celebra la Navidad en México? En México el 25 de diciembre es una fecha muy especial, ya que las calles se llenan de luces y colores y es un día donde nos reunimos con nuestros familiares, seres queridos y amigos para celebrar el nacimiento de Jesucristo. De igual manera nos damos un buen banquete de nuestros platillos típicos, platicamos con todos sobre cómo nos ha ido en el año. Poner el árbol de Navidad es muy común en nuestras familias, de igual manera ponemos una representación del nacimiento de Jesucristo en nuestras casas. Este gran día trae gran sentimiento consigo y sobre todo estar acompañados es lo más importante. Antes de Navidad es muy común que las personas realicen las famosas posadas, estas fiestas se realizan 9 días antes de Navidad. Los mexicanos recordamos la forma en que San José y la Virgen María buscaron un lugar donde descansar desde su salida de Nazaret hasta Belén. Ciudad en la que nació el niño Jesús. Cantos, aguinaldos y piñatas Las posadas navideñas mexicanas son representadas por dos voluntarios, asumen el papel de José y María. Los peregrinos acompañados por un grupo de invitados piden posada en la puerta con cantos. En las posadas suelen romper piñatas, recibir aguinaldos, bolsitas con dulces de la temporada, el ponche, las velas, la fruta, las luces de bengala y la cena en familia. La posada navideña es una fiesta esperada por todos los mexicanos, especialmente por los más pequeños. ¿Cuánto duran las posadas? Las posadas duran 9 días, en alusión a los 9 meses de embarazo que vivió María. Esta conmemoración tiene por objetivo prepararse para recibir a Jesús en el corazón de cada hogar. Esta tradición fue impuesta por los frailes catequistas durante la conquista y evangelización de nuestro país. En México también contamos con platillos típicos que son muy importantes para la cena de navidad. Entre uno de ellos está el ponche, ya que es una de las bebidas tradicionales de la temporada, la cual se prepara en una mezcla de frutas como guayaba, caña, tejocote, manzana y tamarindo, endulzado con piloncillo. Es común ver este tipo de bebida durante las posadas. Otro de los platillos también importantes son los tamales, ya que son un alimento muy común en la cocina mexicana, sobre todo en el centro del país y en donde suelen hacerse combinaciones como en torta y que prevalecen durante todo el año, ya que están elaborados de masa, rellenos de carne, pollo, queso o algún otro guiso. Y como postre también tenemos a los buñuelos, ya que son muy comunes en las ferias locales y son servidos regularmente como postres. Su textura crujiente acompañados de miel, canela y una buena taza de ponche hacen de estos un manjar para cualquier paladar. Los nacimientos. Si en otros lugares no puede faltar el árbol, en México son imprescindibles los nacimientos, que se colocan el 16 de diciembre y se guarran el 2 de febrero cuando terminan las fiestas. Algunas de las figuras principales son la Virgen María, San José, el niño Jesús y los reyes magos, así como también los animales del péssebre, los pastores y el ángel. Junto al nacimiento, de parte de Santa Claus, los niños suelen abrir sus regalos el día 25 por la mañana. Las pastorelas. Son representaciones teatrales que se representan por todo el país para escenificar los hechos por los que pasaron los pastores en su peregrinar hacia Belén. Ferias y la Flor de Nochebuena. En esta época también son abundantes las ferias y mercados artesanales, en los que se venden todo tipo de adornos navideños, como pueden ser árboles y esferas de Navidad, series navideñas, piñatas, frutas y dulces, entre otras cosas. La flor tradicional de color rojo que luce por todo México en estas fechas es conocida comúnmente como Flor de Nochebuena, Flor de Navidad, Flor de Pascua, Pastora o Poinsettia, entre otros nombres siendo nativa de México y América Central. Además de que antes simbolizaba para los indígenas la nueva vida, que alcanzaban los guerreros muertos en combate y que tiempo después se convirtió en una flor que se utiliza frecuentemente en la jardinería. Pero principalmente en floricultura como planta de interior en Navidad. La piñata. Pueden estar hechas de barro o de cartón y la más común tiene forma de estrella con siete picos, cada uno de los cuales simbolizan pecado en capital, como son la lujuria, la pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Suelen ser llenadas de dulces típicos, frutas y otros premios, pero para conseguirlos hay que romper la piñata con un palo y con los ojos vendados con un pañuelo que representa la fe ciega. Cuando alguien es el primero en pasar a romper la piñata, tiene que girar varias veces para perder el sentido de la orientación, mientras otros cantan una frase muy típica que es la siguiente. Dale, dale. No pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No quiero oro, no quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. Dale, dale, dale. No pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. El día de los reyes magos. Aunque Santa Claus se ha hecho muy popular en toda Latinoamérica en los últimos años, muchos niños son fieles a los reyes magos y les escriben cartas para que el 6 de enero puedan abrir sus juguetes. Por la tarde o la noche se suele partir una rosca llamada rosca de reyes, que es un pan en forma circular que está hecha de harina, huevos, levadura, azúcar y mantequilla, que se adorna con frutas cristalizadas que adornan el delicioso pan. Además simbolizan las coronas de los reyes. Aunque por el paso de los años se han originado una gran variedad de sabores distintos y en su interior se colocan figuritas de plástico del niño Jesús. Suele acompañarse de café o chocolate caliente, esto en compañía de familia y con amigos. Y a quien le llegue a tocar el muñequito, a la hora de partir un pedazo de rosca, tendrá que hacer una fiesta el 2 de febrero, que es el día de la candelaria, en la que se vuelven a reunir los mismos que se juntaron el día de los reyes. Y en el 2020 vamos a ir con todo. Así que amigos, los invito a que se pasen por nuestro canal y puedan ver nuestro contenido que subimos semana por semana. Ya subimos de historia, biodiversidad, ciencia y tecnología, como también astronomía. Tenemos un video muy bueno que es de los hornos de Hitler, entonces si quieren dramatizarse y tener un poco de terror, los invito a ver ese video. Recuerden, si les gustó el video, denos manito arriba y suscríbanse para ver más contenido. Sin más por el momento, espero que tengan un excelente día y felices fiestas. Hasta pronto.